Los médicos están contentos con la velocidad a la que se está vacunando a todas las personas en España. Casi todas las personas mayores de 40 años ya están vacunadas. Ahora se están vacunando los más jóvenes. Fernando Moragallop es médico pediatra y vicepresidente de la Asociación Española de Vacunología. Fernando Moragallop piensa que pronto las vacunas estarán probadas y se podrá poner a niños. Fernando lo explica así. Una vez se hayan cumplido todas las vacunaciones de los grupos de edad, o sea, hayamos pasado al grupo de 16 a 29 años, yo creo que debería ser un grupo único, pues en este momento se debe empezar la vacunación con la vacuna Pfizer del grupo de edad de 12 a 15 años, teniendo en cuenta que el laboratorio Moderna, pues supongo que en el próximo mes de julio, pues la FDA primero y la EMA después, o de forma simultánea, también autorizarán la vacuna para el grupo de edad de 12 a 15 años. En el caso de Moderna será en el grupo de 12 a 17 años, porque originalmente la vacuna se puede administrar a partir de los 18 años. Es importante vacunar ya a las personas jóvenes, no podemos esperar más. Las personas expertas que participan en el nuevo programa de Vacunate piensan así. Las personas jóvenes no suelen sufrir una enfermedad de coronavirus grave, pero ahora que las normas son más suaves, son las personas que más se contagian porque no han sido vacunadas. Isabel Jimeno es la presidenta de la Sociedad Española de Médicos Generales. Isabel cree que las personas jóvenes tienen ganas de pasarlo bien y olvidan protegerse del virus. Los adolescentes y la gente joven tienen muchas ganas de juerga, o sea, eso está claro, ¿no? Entonces, termina el curso, justo la vacunación va subiendo, parece que todo va mejor y que además se permiten todos los viajes. Viajes que, como antes decíais, organizan agencias de viajes, los institutos yo creo que menos y sobre todo los chavales. O sea, los chavales se autoorganizan sus viajes y se van. Y cuando se autoorganizan sus viajes, relajan, relajan todas las medidas. Primero, porque son chavales y porque es lo que les pide el cuerpo a esa edad. Entonces, ahí yo creo que han fallado varias cosas. Rocío Benavente es la directora de Maldita Ciencia de Maldita.es. Rocío explica cómo aumentan los casos de coronavirus entre las personas jóvenes. Este gráfico representa la incidencia acumulada en los últimos 14 días y no sé si se ve que esta línea negra es la incidencia acumulada general, que va hacia abajo y aquí va subiendo un poquito. Estamos en un momento de ligero aumento de la incidencia acumulada porque los jóvenes están aumentando el número de contagios. Son estos dos grupos los que van de los 12 a los 19 la línea verde y de los 20 a los 29 la línea azul los que hacen subir la incidencia de los contagios. Y eso arrastra hacia arriba una curva que para todos los demás, digamos, o se mantiene estable o va hacia abajo. Los casos de coronavirus han subido este verano tras varios meses a la baja. La vacunación avanza cada vez más rápido. Dos de cada tres españoles tienen la pauta completa. Aún falta gente por recibir el segundo pinchazo de la vacuna. La vacuna solo protege si recibes los dos pinchazos. La Asociación Española de Vacunología duda que podamos llegar al objetivo de la vacunación que el gobierno se puso para este verano. El objetivo es que 7 de cada 10 personas estuvieran vacunadas esta semana de agosto. Fernando explica que es difícil llegar a ese objetivo porque llega una época del año en la que hay más contactos de riesgo. Y también porque las personas jóvenes tienen menos miedo de tener el coronavirus. La época del año que se avecina y la población diana de esta vacunación. La población diana es una población joven en la cual la COVID pues es más leve, que no hay esta sensación diríamos de gravedad de la enfermedad y que es una época de vacaciones. Todo esto son dificultades para conseguir, como decía el presidente del gobierno, que el 19 exactamente de agosto se haya asumido este 70% de la cobertura vacuna. Desde finales de junio ya no es obligatorio usar la mascarilla en la calle. Pero es importante recordar que sí es obligatorio llevar la mascarilla en la calle en algunos casos. Por ejemplo, cuando no puedes tener suficiente distancia con el resto de personas. Nos lo explica Rocío. ¿En qué casos ya no es obligatorio usar mascarilla? Bueno, si estamos en espacios exteriores donde es posible mantener una distancia de un metro y medio respecto a las demás personas. Si estamos en un evento en el que estamos al aire libre sentados en nuestros asientos y hay más de un metro y medio de distancia. Si estamos en espacios exteriores y no hay distancia pero estamos con nuestro grupo de convivientes, también es opcional la mascarilla. Y en algunos casos en las residencias de mayores, cuando hay más de un 80% de cobertura de vacunación, los residentes pueden estar sin mascarilla, no los visitantes ni los trabajadores. Esto es importante. Las personas expertas en vacunas creen que las mascarillas se han retirado demasiado pronto. Sobre todo porque hay muchas personas en el mundo que se están contagiando con tipos de coronavirus como la variante Delta. Así que es importante seguir cuidándonos y respetando los consejos para protegerte. Fernando cree que el gobierno debería haber esperado a que más personas estuvieran vacunadas para relajar las medidas. Yo hubiese esperado a tener una cobertura vacunal más elevada y hubiese esperado al tema de la variante Delta, por lo menos de agosto o septiembre, para ver la evolución que tomaba la pandemia con esta nueva variante. Con estos dos datos hubiese decidido el tema de las mascarillas. No olvidemos que la gente o no lo entiende bien o no lo quiere entender. Está en una terraza, entra sin mascarilla, correcto, pero entra dentro del bar porque tiene que ir al lavabo o porque tiene que ir a pagar, se olvida de la mascarilla. Es complejo.